Welcome to the end of the enemy Me mandas tus fotos Ya sé lo que tú quieres de mí, lo que tú quieres de mí ¿Qué te amas? ¿Qué andas? Así, todo el día pensando en ti Perdiendo la muerte por ti Se la pasa publicando que quiere tenerme a su lado Dándole, dándole en su cama, ella me está imaginando No me llaman el día, de noche una fotografía Así que me ponga mal, si la tuviera siempre le daría Se la pasa publicando que quiere tenerme a su lado Dándole, dándole en su cama, ella me está imaginando No me llaman el día, de noche una fotografía Así que me ponga mal, si la tuviera siempre le daría Cada foto que me manda me pone a pensar En todas las posiciones que yo le quiero dar Ya no puedo hacerlo, te has convertido en mi girl Mi cuerpo me pide tu esencia, solo aguanto más la paciencia Veo tu foto y quisiera tenerla Me imagino contigo, pasando la chula un carón Mientras yo te beso en el cuello, te provoco más sensaciones Tu sentido es algo brutal, esta señal más se mata Nunca me había esperado sentirme así con ninguna otra Me mandas tus fotos, ya sé lo que tú quieres de mí, lo que tú quieres de mí Que te amas quedando así Todo el día pensando en ti, perdiendo la mente por ti Se la pasa publicando que quiere tenerme a su lado Dándole, dándole en su cama, ella me está imaginando Yo me llamo de día, de noche una fotografía Así que me ponga mal, si la tuviera siempre le daría De noche me mando una noche, yo te estoy pidiendo que llame Que le haga el amor por teléfono antes que la noche se acabe Me la paso mirando la foto que sube y ella no sabe Yo sé que quieren volverme, y eso es lo confortable Con las palabras que digo, hago volar su imaginación Sin poder tocar su cuerpo, hago bailar sin sudor Que se mueren las calles, de que yo estoy en su cama Y que le hagan lo que se imagina todos los días detrás de la pantalla Se la pasa publicando que quiere tenerme a su lado Dándole, dándole en su cama, ella me está imaginando Yo me llamo de día, de noche una fotografía Así que me ponga mal, si la tuviera siempre le daría Se la pasa publicando que quiere tenerme a su lado Dándole, dándole en su cama, ella me está imaginando Yo me llamo de día, de noche una fotografía Así que me ponga mal, si la tuviera siempre le daría Me mandas tus fotos, ya sea lo que tú quieres de mí Lo que tú quieres de mí ¿Qué tramas quedando así? Todo el día pensando en ti, perdiendo la mente por ti Yeah, yeah, yeah Hey, yo I could hear it, oh, bye No, yo Chris J en el ritmo Alan, Ulises Los Phenomenes Mercenarios Music Los Phenomenes Los Phenomenes Los Phenomenes Sonido